Bueno, pues ya todo dispuesto, Murillo ajustando los últimos detalles y el orden en los exteriores, las bandas con el conjunto arbitral. Cristina López dispuesta a iniciar el saque y allá va, realiza un saque largo. Buena recepción por parte de Ervina, sin complicaciones, patada larga. Lucía, ya has preparado ahí y nos vamos a la primera tuche de partido. Bueno, pues pon pocas complicaciones para... Bueno, pues Lucía Díaz que decide jugar rápido, no está especialmente bien colocada y empieza el ritmo de partido, al que nos viene acostumbrados más cada uno de ellos últimamente. Ahí está Bruna conectando con Claudia Plérez que se va al exterior y ya empiezan los primeros relanzamientos de juego. Nos vamos al golpe de castigo, no había... Primer retenido. Bueno, pues ahí Vildo señala perfectamente Murillo, ha sido retenido, han llegado un poquito más cortos los apoyos, o bien el equipo defensor ha intervenido rápidamente en la defensa para conquistar ese valor. Nos vamos a la segunda tuche de partido. A la primera tuche formada, porque ha habido una tuche anterior sacada rápidamente. Sí, sí, ahí Maja Onda demostrando sus cartas que va a querer un ritmo de partido alto. Esa es la propuesta de este año, mucho volumen de juego. Ahí está Marta Estellés intentando conectar con Marta Pro un pase adelantado que realiza a Bruna Elías. Y nos vamos a esta sí, que es la primera melé de partido. Habitualmente uno de los puntos fuertes de Maja Onda, pero a Eibar no le va la zaga en la potencia de su melé. Vamos a verlo. Bueno, pues Lucía Moya preparada para la introducción en esta primera fase. Bien la melé de Eibar, saliendo con fuerza Maika Brust. Muy potente Maika Brust, como siempre en el contacto. Y Lucía Moya distribuyendo el balón, bien defendido por parte de la estructura defensiva de Maja Onda. Las jugadoras madrileñas se posicionan en el campo. Ahí está Lide Erbina intentándose colar. Continúa la posesión, lanzándose en el juego a Leucid. Otra de las jugadoras más explosivas y potentes del conjunto vasco. Ahí distribuyendo, se colaba a Maja Urmayo, cerquita ya de la línea de ensayo, a escasos 5 metros ya. No sin dificultades, pero sigue la posesión. Maitane Ibañez se relanza para seguir conservando el balón. Pequeños avances por parte de Eibar. Un tanto bloqueado ahí, se ha bloqueado el movimiento. Pero siguen intentando buscar puntos, no volviéndose de esta zona central que le permite puntos. Ahora sí distribuyendo el balón. Lucía Moyan en el exterior, bien defendidos. Pero sigue la posesión del conjunto vasco. Bueno, pues el balón un tanto bloqueado. Plantean conservar posesión mientras van avanzando poquito a poquito. Difícil defenderlas. Ahí está Leucid saliendo con fuerza, bien protegida por Maika Brust. ¿Y recuperación? No, sí, continúa. Ahí ya hay ventaja. Han conseguido realmente lo que estábamos buscando, que realmente no saliese de una zona de puntos. Y bueno, pues nos vamos a la ventaja. Vamos a ver. Ah, no. Está dando ventaja por Aban, con lo cual nos vamos a ir a la melee. Bueno, pues primeros minutos de juego en los que Mahalonda ha intentado mostrar sus cartas de movimiento. Y Eibar, que lo tiene claro, ¿no? En posesión, larga, de mayor conservación. Ajustando ahí sus apoyos y utilizando a sus jugadas más potentes, como hemos visto, a Maika Brust y a Leucid. Bueno, pues segunda melee de partido. Antes ha sido una melee bastante dominante por parte de las vascas. Y ahí va Lucía Moya introduciendo. Ahora, más estable esta melee, con dificultades. Muy potente, Maika Brust. Bueno, pues nos vamos al primer ensayo del conjunto de Eibar. Que ha jugado bien sus cartas, avanzando poco a poco, como hemos visto. No he logrado ver de quién ha sido el número de ensayo, pero si es... Bueno, pues... Yo tampoco lo he visto. ¿Quién ha acabado posando? Pues probablemente si las cámaras que están enfocando a Emma Clary, puede ser el primer ensayo de la competición para ella en los cinco minutos que llevamos de partido. Así que buen debut para esta jugadora, si ha sido finalmente ella quien ha posado el balón. Y nos vamos a ver si Lucía Moya es capaz de transformar dos puntos más en estos cinco minutos de partido. Bueno, pues demasiada facilidad, ¿no? Para Eibar, para meterse cerca de la línea de puntos. Por poco, pero sí que la... Por poco, hay dudas en las primeras líneas de lo bajito que ha ido, pero finalmente, pues, todo lo que entra en la hache, pues suman puntos. Y en este caso, pues Lucía Moya pone 7-0 a favor del conjunto vasco aquí en el Valle de la Ciprieste en el minuto seis de partido. ¡Ale, Mejada Ota! ¡Ale, ale, 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 ale! Bueno, el balón vota antes de tiempo. Bueno, pues nos vamos al lateral de Tuch. Será Doha Benzleinman. Un saque larguísimo, que no es recepcionado por la segunda, ni siquiera por la tercera torreta. Pero ahí está muy atenta Emma Clary, la autora del primer ensayo. Ahora Eibar moviendo el balón del campo al otro extremo. Reorganizándose la defensa del conjunto madrileño. Ervina conectando con Emma. Sigue avanzando. Ahí no ha logrado conectar. Recupera la posesión Majada Onda. Y nos vamos a la... Bueno, no lograba Emma Clary conectar con alguna de las jugadoras más jugando ahí en el eje profundo. Así que nos vamos a la melé de partido. A la primera a favor de Majada Onda. A la primera melé, como decía bien José Luis del Valle, primera melé. Siempre son importantes estas primeras melés. Cómo se asocian las jugadoras, qué sensaciones tienen de fortaleza. Todo lo trabajado durante la semana. Y el primer desafío, ¿no? Los primeros desafíos entre el pack de delanteras. De gran calidad por parte de los dos conjuntos. Ahí está, por parte de Majada Onda. Estellés, Abril Martín y Paula Hernández. Y Maitane Ibáñez, Doha, Benzleinman y Aleucid. Melé más estable. Cristina Cueto relanzando con Lucía Díaz. Ahí está Marta Prós. Se cuela Bruna Elías. La potente Claudia Pérez. Buscando el exterior. Llegan bien los apoyos. Muy cerquita al ensayo. Y nos vamos al ensayo. Del equipo local. Un buen juego de continuidad. Ha sido Marta Prós, quien al final, dando juego de continuidad. Pues Majada Onda peligroso, ¿no? José Luis en el exterior. Sí, muy peligroso en el exterior. Y estamos viendo otra vez un partido muy entretenido. Igual que fue el de Uribe. En el de Uribe fue un dominio total de Eibar en la primera parte. Pero al final del partido, el ímpetu de Majada Onda a poco les lleva a igualar o ganar el partido. Y al final acabaron perdiendo de dos puntos 40-38. Vamos a ver si hoy tenemos un partido tan entretenido como el que tuvimos en Uribe. Bueno, pues buenas propuestas de juego por ambos conjuntos. Han venido aquí, sin lugar a dudas, a marcar puntos, a hacer juego. Y lo acabamos de ver con este movimiento sobre el lanzamiento de Mele. Un buen lanzamiento de juego que ha permitido generar superioridad en el exterior. Y ahí el movimiento rápido de las jugadoras exteriores de Majada Onda. Que han permitido darle continuidad al juego. Y acabar marcando cinco puntos aquí ya en el Valle del Aciplesse en el minuto nueve. Hoy será Cristina López con patada que no entra. Era buena patada pero no ha terminado de entrar. Gracias. Gracias. Bueno, pues recepción fallida por parte de Majadahonda. Se vuelve a la posesión. Lucía Moya distribuyendo el balón con Doha Ben-Lyman. Ahí Raquel Santiago que la frenaba quedándose arriba. Peligrosa. Ese último pase no ha sido positivo. Es Kimberly Marcos que se hace con la posesión del balón. Murillo que... Volvemos a la meli. Bueno, pues mirábamos un poco las estadísticas. Claudia Pérez, que antes hemos visto las posibilidades. Una de las máximas anotadoras de la división de O.S. Solo ha adelantado por Marta Carmona. Y además de... Los ensayos realmente de Majadahonda es un equipo muy distribuido. Con muchas capacidades de grandes finalizadoras. Que permiten tener una distribución en el marcador bastante amplia. Y luego del lado de... Del lado de Eibar, una de las grandes anotadoras es Aleucid. Hoy jugando de primera línea. Pero en otros casos la hemos visto aquí. Desde el año pasado la estuvimos viendo jugando en posiciones de tercera. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Y hoy pues tienen esas capacidades de permutar de un lado a otro. Y ser polivalente en distintas posiciones. Entiendo que es la clasificación de ensayos. Porque anotaciones al pie. Tenemos a Cristina López. Que creo que es la primera de la liga en puntos. Creo que lleva como 59 puntos. Me parece que lleva. A la última jornada. Bueno pues Majadahonda que intentaba meter el ritmo al partido. Ahí hay una infracción en el apoyo que va directamente al suelo. Una de las normas que este año Max exige en el conjunto arbitral. Pues ahí efectivamente como decía José Luis del Valle. Cristina López es la máxima anotadora de la división de honor. Bueno pues el balón nos sale. Aquí está Alba Vives. Una de las grandes sorpresas de la división de honor de la liga Iberdrola. En esta temporada. Ahora distribuyendo el balón. El pro se intentaba meter en la boca del lobo. Es bien detenida por la defensa interior. De las que hoy jugando como visitantes. El conjunto que va de rojo. Bueno pues al final sí que es verdad que. Que se puede ver que hay diferencia de colores. Nos habíamos asustado un poco. Pero es verdad que la diferencia se nota. Y se puede percibir bien. Y no va a ser ningún problema. Entonces continúa Majadahonda distribuyendo el juego. Lucía Díaz pues quizás por el sol en contra. Se le va el balón al suelo a Silvia Rández Vakeri. Y nos vamos a la melé. Ahora Majadahonda jugando con el sol un poco en contra. Muy bajo. Difícil la distribución del balón. Van a pasar unos minutos complicados. Hasta ahora a las 4 de la tarde el sol está muy bajo. Pero afortunadamente no hay mucho viento. Bueno pues nos vamos a la melé. Gerard. Marcaba los 3 tiempos. Ahora es Lucía Moya ya a punto de distribuir. Se le cae un poco el balón hacia adelante. Dice el árbitro que ha ido para atrás. Maika Bruce sigue con la posesión del balón. Lucía Moya trasladando el balón a la peligrosa líder. Termina. Ahora conectando con Amayur. Urmayo hace contrapies ganando tiempo. Va a caer el balón al suelo. Momentos de descontrol de un lado a otro. Y no se hace nadie con el balón. Y nos vamos a la van. El pase adelantado de Amayur. El colegio de Don Murillo marca los 3 tiempos de entrada en la melé. Ahí está Lucía Díaz dispuesta a la introducción del balón. En salida hay Cristina 4. Otra vez con Lucía Díaz conectando. Bruna Elias a puntito de que se cayera el balón. Hace contrapies ganar tiempo. Kimberly Marcos se mete dentro a puntito de pisar cuerda. Ha hecho un contrapies un tan poco extraño. Pero se mete. Sigue a la conservación. Relanzamiento del juego. Marta Selles jugando por la espalda. Ahí está Marta Pro. Es bien cazada. Hay un cambio de dirección. Cristina Cueto. Ahí un poco aislada y muy atenta. La recuperación. La excelente recuperación. Pero que finalmente se ha dado un golpe de castigo. Podéis estar Raquel Santiago ganando metros. Ahí está Kimberly Marcos. Compra un poco de tiempo. Llegan los apoyos. Silvia Hernández. Con jugadoras que se cruzan. No lo ha tenido claro. Ha decidido lanzarse. Pero sigue el movimiento. Buena exposición de juego. Mucho. Bueno pues Maja Onda cuando suele enlazar distintos movimientos. Hace un juego realmente peligroso. De mucho volumen de juego. Con mucha rapidez. Con muchos apoyos. Y es solamente la poca conexión. Que algunas veces están las jugadoras que quizás se precipitan un poco. Pero sacan el golpe de castigo. Y nos vamos a la touch. Una peligrosa touch. Que Cristina López lleva a su equipo. Para situarlo cerquita de la línea. De cinco ya. A diez metros de la línea. Bueno pues Tuche ganada para Maja Onda. Distribuyendo el mar. Marta Prost. Placada por las jugadoras más potentes. Y es a Cristina. Perdón. Carmen Rodera. Avanzando metros. Lucía Díaz mantiene la misma sentido del juego. Es Marta Sellés. Distribuye con el pack delanteras. Bueno pues defensa potente por parte de las vascas. Ahora distribuyendo otra vez Pro. Que vuelve otra vez a intentar colarse. La autora del primer ensayo de Maja da Onda. Pero ahora está bien parada. Con dificultades. Lucía Díaz. Pues bueno. Pues hay una pantalla. Será involuntaria. Con lo cual nos vamos a la melee. Bueno pues de las fases estas que hemos visto. Hemos visto una defensa realmente potente. Del conjunto visitante. Que ha detenido todas las opciones de Maja da Onda. De poder jugar. Y ha conseguido de hecho una melee. Para achicar un poco de agua. En esta situación tan compleja. En estos 17 minutos. Maja da Onda 5. Eibar 7. Bueno pues Meleque ya está totalmente estabilizada. Salida. De Maika Bruce. Siempre hace mucho daño con sus salidas. Ahora es bien detenida. Cristina López. Empiezan los relanzamientos. Lucía Moya distribuyendo el balón. Bueno pues parece que hay una nueva recuperación. Hay alternancia de recuperaciones. Diana Guerrero. Se hace fuerte en el combate. Ver una Elías avanzando pequeños metros. Y llegan los apoyos. No sin dificultades. Diana Guerrero. Buscaba al interior ahí. Marta Estellez. Era peligroso. Pero ha habido una van. Y atención porque Lucía Moya. La directora de juego. Está en el suelo. Va a ser atendida por el. Por el fisioterapeuta. Un pequeño. Parece que solamente es un pequeño golpe. Ahí a la atención. Bueno pues mira. Tenemos un resultado de José Luis. La primera parte. Bueno no. Ya va la segunda parte. Del partido que se está jugando. Entre Cocos Sevilla y Cisneros. 24-0 la cartuja. Que muestra otra vez. El buen estado de forma. Que ha empezado en las últimas jornadas. A tener Cocos Sevilla. Después del partido. De la última jornada. Donde dominó el encuentro. Contra Majadahonda. Hoy está demostrando el dominio. Todavía otra vez. Contra Cisneros. Que es otro de los candidatos. Es el vigente campeón. Bueno pues Cocos Sevilla. Que ya nos enseñó. Allí las cartas. Con unas capacidades físicas. Realmente. Diferenciales. Y que. Pues le han permitido. Permitido ir ganando. Puestos en la clasificación. Y hoy. Más aún. Si esta victoria. Contra Cisneros. Que parece que ya. En los últimos minutos. Puede ser insalvable. Pues le ponen. En adelante. No sé cómo quedaría. La clasificación. Con la victoria de Cocos. Y cómo se sitúa Cisneros. Si son cinco puntos. Se nos pondría con 31. Bueno pues. Pues ya comentaron. Que yo creo que esto es importante. Estamos siguiendo. El partido de los. De los. De los chicos. De Majadahonda. Que juegan contra Alcalá. Con la circunstancia. Que el partido no ha empezado aún. Porque. Porque el médico. Ha dado positivo. Volvemos a atravesar. Un momento difícil. En torno. Ha habido varios partidos. Suspendidos. En las categorías. En las diferentes categorías. De España. Y bueno. Pues siempre llamar un poco. A la precaución. De. De esta nueva fase. Del virus. Que nos toca vivir. Que ojalá. No vaya a más. En estas navidades. Y en la Liga de Verdola. Entiendo que se ha aplazado. El partido. Entre Sanse. Y Olímpico. Igualmente. Pero no sé. Supongo que será por lo mismo. Probablemente. Con muchos partidos suspendidos. Y aquí en el Valle del Arcipreste. De momento. Por fortuna. Sí que se está disputando. A la vez que. Que. Hoy a las. El partido. El Sancugat. El Sancugat. Debe haber finalizado ya. A ver si. Tenemos resultado. Bueno. Pues mientras. Siguen atendiendo aquí. A Lucía Moya. Que parece. Que continuará. Si. No. 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 Uno de los cambios. Ahora lo veremos en la introducción. Sí. Ha podido ser conmoción. Bueno. Pues hay. Se ha retirado caminando por su propio pie. Sí. Antes he quejado un poco del hombro. Pero bueno. Está siendo ahí atendida. A ver. Sí. Parece que es una pequeña valoración de un golpe. Que como siempre. Pues. A las nuevas. Desde los últimos años. Los últimos momentos. Seguridad máxima para las jugadoras. Valoración. Ante cualquier mínimo golpe. Y sospecha. De que pudieran ver una conmoción. Y por seguridad. Las jugadoras pueden. Permanecer en el exterior. Siendo evaluadas. Y luego. Volver. Y reiniciar. Su puesta en juego. Melee. Para Majadonda. Cristina Cueto. Jugando con Lucía Díaz. Ahí está. Un pase. Un tanto forzado. De Marta Pro. Que no. Que no conecta bien con Bruno Lías. El balón va al suelo. Y bueno. Estos relanzamientos de juego. 28-22. Partido finalizado. En San Cugat. Las locales se han impuesto al Krat. Van. Van a más. Yo se ve a las de San Cugat. Yendo a más. La verdad es que el partido que jugaron. En Baja la Onda. Le dieron muy buena imagen. Y ahora se ve que ya sus resultados van mejorando. Y bueno. Están haciendo la liga mucho más competida. Todavía este año. Bueno. Pues Leire Muñoz. Que se situaba como medio Melee. Ahora haciendo la permuta. Jugando antes como Ala. Pues ahora sustituyendo. Esperemos que temporalmente. A Lucía Moya. Mientras es asistida. En su valoración. Que no tiene pinta de ser especialmente grave. Para que todo el mundo se quede tranquilo. Está siendo bien asistida. Y está totalmente consciente. Y de pie. Pues mientras tanto. Será Leire Muñoz. Quien dirija el juego. Del pack de delanteras. Actuando como medio Melee. Patada que intentará realizar. Esta vez corta. De Lider Vina. Una buena opción. Y es la propia Lider Vina. Quien se hace con el balón. Continúa la posesión. Dificultades para Maja Onda. Que está dando ventaja al árbitro. Entendemos que quizás haya sido de aval. Y vamos a ver que señala. Pues efectivamente. Melee a favor de Maja Onda. Bueno pues 20 minutos. Con el sol que sigue bajo. Pero por lo menos nos calienta un poco. En estos días fríos que está haciendo aquí. En la Comunidad de Madrid. Superemos que en el exterior también. Pero que estamos disfrutando un buen tiempo. Y respetándonos la lluvia. Pero desde luego que esto es lo que dificulta. Sobre todo el juego. Y ahí vemos que Lucía Muella. Pues se incorpora otra vez al juego. Nueva melee. Muchas melees centradas. Ahora. Cristina Cueto. Que lanzaba un balón ahí al exterior. No termina de imponer el movimiento. Maja Onda. Ahora sí. Lucía relanzándose el juego. Otra vez marcando diferencias. Claudia Pérez. Impresionante carrera. La máxima ensayadora de Maja Onda. Magnífica Claudia. Una jugada muy parecida a la del primer ensayo. Parece ser que ese es el camino que está teniendo Maja Onda. Para hacerle daño a Eibar. Y es que no se le puede dar un metro a esta jugadora. De 17 años. Otra de las sorpresas este año debutando en la liga. El Veldrola. Y nada más y nada menos que prácticamente liderando el tanteo ensayador de esa liga. Nuevamente un tiro a palos complicado para Cris López. Vamos a ver si esta vez si entra. Bueno pues esto no es tampoco una competición a ver quién marca más ensayos. Es producto de todo el equipo de este movimiento. Pero sí que es verdad que las capacidades finalizadoras de esta jugadora son muy destacables. Para permitir que esos buenos movimientos que mantiene el balón vivo constantemente el juego. De un lado a otro. Con buenos apoyos constantes y lucha de pie. Pues hacen que al final terminan apareciendo estas jugadoras para marcar a placer. Y será Cristina López. Que en el minuto 22 con una buena patada. Esta vez no entra. Tampoco ha entrado pero han sido dos buenas patadas. La jugadora de Valladolid que no termina pese a sus buenas patadas de meterlas entre la H para ir aumentando el marcador. Nos quedamos con los locales 10-17. Majadahonda 10. Eibar 7. Es Abril Martín quien recibe el balón. Potente ganando pequeños metros para poner en iniciativa de juego positiva al conjunto local. Ahora es Bruna Lías que se cuela. Bueno pues sigue. Pese a ver no haber caído muy bien. Ahora se le escapaba el balón de las manos. Líder Vina lanza es Cristina López con muchas habilidades en la recepción del balón. Intenta mantenerse de pie para buscar sus apoyos. Llegan bien los apoyos. A priori ese balón es rápido por parte de Majadahonda. Ahora es Marta Seyes con la internacional. La jugadora internacional participante en el último clasificatorio del Mundial. Marta Pro otra vez quedándose un tanto bloqueada. Las jugadoras de Eibar parece que están intentando bloquear ahí esos movimientos. Bueno pues fin de la ventaja. Majadahonda que sigue jugando con velocidad. Y aquí está Cristina López pisando dentro. Busca el apoyo. Con dificultades lo consigue Carmen Rodera. Cristina Cuoto se lanza ahí. Contra una de las partes más duras de la defensa. La defensa de Eibar y ahora distribuye el exterior Raquel Santiago. Bueno pues tremenda la defensa de Maika Bruce nuevamente. Siempre muy atenta, bien recolocada. Asumiendo el contacto cuerpo a cuerpo. Ahí está Cristina Cuoto o Carmen Rodera. Una de las dos. Levanta el balón para Diana que lucha por meterse dentro del ensayo. Muy cerquita el árbitro mirando si ha conseguido meter ensayo. Y no hay ensayo. Nos vamos al kick-off desde la zona de marca. También nuevo reglamento de este año. La jugadora no lograba pausar. Con lo cual se reinicia desde la zona de marca. Es uno de los cambios que ahora beneficia al equipo defensor. En comparación con la norma anterior. Beneficia al equipo defensor. Pero ahora vamos a ver que también tiene unas dificultades grandes en estos contraataques. El saque no es muy efectivo. Es Cristina Cuoto que no lograba hacerse con él. Bueno pues al final de esta situación un poco rara. En la que la patada no ha sido especialmente efectiva. Es Cristina Cuoto que no se hace con el balón. Era un poco irregular. Y saca una melé en la que se quita un poco de presión. Líder Binar. Relanzando. Quiere jugar desde atrás con mucha valentía. Eibar consigue salir de la zona de presión. Jugando con muy buena comunicación. Prácticamente ya en la zona de 10 metros. Y además con ventaja. Gran jugada. Por parte del conjunto vasco. Con mucha valentía ha decidido relanzar el juego. Es verdad que esas patadas estaban siendo complicadas. Que la zaga majariega liderada por Cristina López estaba muy atenta. Y les estaba ocasionando problemas. Y esta oportunidad de salir jugando desde atrás. Cambia un poco las cosas. Con alternancia de juego. Del buen partido que estamos viendo aquí en el Valle del Arcipreste. Aprovechando como siempre va a dar las gracias a todos los patrocinadores que nos siguen. Desde la Universidad Alfonso X el Sabio hasta GoFit. Ha sido saque parcial en este caso. Imagino que decidirá Melé. Sí, decide Melé. La capitana de Majadahonda, Marta Estelles. Y vamos a la Melé. Pues como decía ahí, los patrocinadores que tenemos desde Human Body. Tiendas Entre el Sueño, Altum, Inmobiliarios Encuentro, Doctora Blois, Silicius. Y por supuesto el Ayuntamiento de Majadahonda siempre apoyando al deporte majariego aquí en la Comunidad de Madrid. Y nos vamos a la Melé. Será Lucía Díaz quien introduzca. Y Cristina Cueto que sigue siendo muy activa. Buena jugada. Espectacular el lanzamiento del juego. Ahora está Bruna Elías marcando con su pretenda velocidad. Es bien detenida, pero llega ensayo bajo palos. Espectacular el lanzamiento del juego de las jugadoras majariegas que han permitido poner iniciativa de juego rompiendo esa cortina defensiva. Bruna Elías que no ha parado, no ha mirado hacia atrás. Ha sido Alba Vives, ¿no? Ha sido Alba Vives. Pues es Alba Vives la que al final consigue meter el ensayo. Es verdad que la que ha hecho la ruptura directamente ha sido Alba Vives. La verdad es que tenemos jugadoras muy rápidas en Majadahonda. Lo hemos visto antes. Y lo hemos vuelto a ver ahora. Han roto muy bien y por velocidad. Pues sí, la verdad es que las dos, como jugando con el casco negro, las dos centros inconfundibles y con mucha presión. Han conseguido presión a la defensa. Es Alba Vives. Rectifico la leona Iberdrola de la jornada pasada. Quien ha conseguido... Pues seguir pujando, ¿no? Para continuar siéndolo una y otra vez. Esta vez sí. 17-7. Bueno, pues importante ensayo de Majadahonda que marca distancias a más de un ensayo por parte del conjunto visitante. A falta de 10 minutos. Y nada, están siendo determinantes los lanzamientos de juego desde la Melee. Para ambos conjuntos son difíciles de parar. Y se unen al buen movimiento de juego que estamos viendo los dos y la valentía de juego que están teniendo ambos conjuntos. Pues nos vamos al saque. Bueno, pues saque muy largo que recibe Kimberly Marcos. Pisa para adentro. Busca de los apoyos. Tremenda la defensa otra vez. Es que hay varias jugadoras en Ibar con muchas capacidades de afrontar el combate en la defensa. Y unida a la buena disposición defensiva que tiene el conjunto vasco hace difícil a veces no tener esa presión. Esa presión que está ejerciendo el equipo visitante en defensa. Que pese a los pequeños fallos que han tenido, que no siempre es fácil defenderlos. Están generando mucha presión al equipo local. Y esto desde luego no está visto para sentencia. Aquí hay mucho partido por delante. A falta de 9 minutos para acabar la primera parte. Bueno, pues era Nueva Melep. Maika Bruce peligrosa siempre en esas salidas de 8. Lo veía, lo decíamos. Y ahí está. Esas salidas son realmente difíciles. Llegan los apoyos muy tardíos. Ahí está Bruna Elías muy atenta en defensa. Excelente recuperación. Lanzándose al ataque. Placaje salvaje que recibe Carmen Rodera. Pero como las flores continúa jugando por el campo. Como suele hacerlo una y otra vez. Ahora Silvia Hernández. Bueno, pues vemos una y otra vez la defensa de Ibar. Bien posicionada. Pero sigue lanzándose el ataque una y otra vez. Y ahora no lograba conectar Marta Pro. Que sigue recibiendo mucho a la altura de Marta Pro. Está recibiendo mucha presión defensiva. Una de las cosas que tendrá que resolver el conjunto de Jesús del lado en estos últimos 8 minutos que quedan de la segunda parte. Y luego ya en el vestuario. Ajustar esos planteamientos tácticos que le permitirán obtener ventaja. Bueno, pues parece... Vamos a la ventaja, ¿no? No, vamos a la ventaja de Mele. Bueno, pues aquí ya se fue el sol y empieza la temperatura gélida y a bajar la sensación térmica. Pero nos sigue respetando el viento, que es lo importante. Y que ya no afectará a ninguno de los dos conjuntos. Ya es el sol que está abajo y que algunas... Que ha puesto en aprietos en algún momento. Pues ahí están los lanzamientos de juegos. Desestructura la defensa de Majada Onda. Jugadoras que se lanzan. Es Amayur Mayu. Haciendo las veces de medio mele. Ahora recupera posiciones Lucía Moya. Trasladando el balón al exterior. Buscando a Leucid. Que gana metros. Impresionante. A Leucid. Impresionante. No ha llegado a posar. Se le ha escapado ahí en el último momento el balón. Pero sigue la posesión. Vamos a ver. El balón está un poco dividido. Vamos a ver quién se lo lleva. No logro ver exactamente quién es. Y nos vamos al ensayo, ¿no? Ensayo. Hay una situación un poco rara porque... Majada Onda había levantado las manos. Como si... Hubiera pasado una van o algo así. Algo extraño. Las jugadoras están un poco sorprendidas. La realidad es que yo creo que ha sido... Debe haber habido una van. No sé si ha sido a Leucid que ha ido a pasarse la escapada y el balón. Pero a las jugadoras, desde luego, Bajariga les ha hecho quedarse quietos porque lo han visto tremendamente claro. Pero vamos... Pero Murillo no lo ha visto. Si ha ocurrido, no lo ha visto. Efectivamente. Y el juego no para hasta que el árbitro no lo ve. En cualquier caso, pone a Eibar a punto de ensayo. Y es un ensayo muy, muy importante. A cinco minutos para acabar la primera parte. Sea ensayo, haya sido a van o no haya sido a van. Seguimos con jugadoras muy potentes por parte de Eibar que marcan diferencias como es a Leucid en el contacto. Muy, muy fuerte. Que permite ganar muchos metros cada vez que coge el balón. Y no son solo a Leucid y Maika Brust. También hay otras jugadoras de mucha fuerza y mucho peso dentro del equipo de Eibar. Y lo estamos viendo hoy. Hay un indicador también que podemos comprobar, que es el número de ensayos de castigo que han conseguido los distintos equipos de la división de honor femenina. Y vemos claramente que tanto Maja la Onda como Eibar están arriba del todo. Pues efectivamente, quizás desde luego en el caso de Maja la Onda es producto de la buena melea que demuestran. Del que proviene mucho de los ensayos. Y bueno, pues vemos que Eibar no se queda corto ni muchísimo menos. Está planteando cara en esta fase del juego que tan trabajada tiene Maja la Onda. Una patada muy alta, muy larga, que se va a quedar corta. Bota y nos vamos al interior. El balón ha pasado. Con lo cual nos vamos a touch para el equipo visitante. Bueno, pues será... Siempre me cuesta decir el 2-half baseline man. Pero ahí se va a la touch. Buena torreta al final. La pilla larga. No ha necesitado ni saltar. Bien protegiendo Lea Echevarrieta. Ahora distribuyendo el balón Lucía Moya. Llegan los apoyos. Líder Vina, patada corta. Con buena lectura. Es verdad que Maja la Onda no está jugando con segunda cortina defensiva. Y la distancia con las tres de atrás es bastante larga. Y Líder Vina lo está leyendo perfectamente. Buscando esas patadas cortas que siempre son un poco peligrosas. Es verdad que es una zona que tienes que tener muchísima precisión. Y que da tiempo a recuperación del balón. Pero bueno, ahí está viendo, jugando con alternativas. Y Eibar está planteando distintas opciones de juego con mucha alternancia. Buen partido aquí en el Valle de la Cipaste de ambos conjuntos. Que nos están brindando un buen espectáculo a todos los asistentes aquí. En esta buena jornada, la última jornada del año del 2021. Lucía Díaz ahora cambiando la dirección. Creo que no sabía muy bien dónde iba, pero buscaba paso. ¡Ay, patada! De Marta Pro. Líder Vina muy atenta atrás. Patada larga. Y esa Lucía que no consigue el balón de primeras. Pero sigue el balón en juego. No ha habido fuera. Busca los apoyos. Se aísla un poco. Gana un poco de tiempo. Pero sigue la posesión. Paula Hernández. Buscando a Silvia Hernández. Fuerte en el placaje. Orasao Sambú. Marta Pro buscaba el interior de Cristina Cueto. Que parecía que no iba a buscar ese interior. Pero Martita Pro sí que lo quería ahí. Buscándolo y trasladando el balón al exterior. Ahora con Bruna Elías. Bueno, sigo confundiéndome entre Bruna Elías y Alba Vives. Decídmelo, compañeros. Es Alba Vives en este último momento. No desmerezcamos las opciones de juego de ambas jugadoras. Pero la posesión de balón la recupera Eibar. Ahora haciendo las veces a Mayur Mayo. Y la líder Vina controlando ese juego aéreo. Y ahí está. La espectacular Claudia Pérez. Conectando con el... Ahí está Cristina Cueto. Estaba un tanto aislada. Pero finalmente llegan bien los apoyos. Diana Guerrero sigue el juego en el eje profundo. Dificultades en la conservación del balón. Sigue avanzando. Abril Martín. El balón cae al suelo. Marta Pro. Raquel Santiago. Y nos vamos al golpe de castigo. Bueno, pues son dos minutos. Maja Onda decide lanzar a parados. Yo creo que es buena decisión. Es buena decisión. Un minuto y poquito más. Efectivamente. Buena decisión ante un Eibar. Que está mostrando una defensa con mucho poderío. No es fácil de atacar. Pese a que Maja Onda lo está intentando por todos los lados. Con mucho movimiento. Manteniendo sus alternativas. Atacando en el eje profundo. Y luego desplegando al exterior. Pero bien posicionado el equipo visitante. Y en este último minuto de partido será Cristina López. Quien intente dejar el marcador 20-14. Pues silencio aquí en el Valle de la Cipresa. Bueno, patada que parece que entra y entra. Maja Onda 20-14. Eibar 14-14 será uno de las últimas jugadas. A priori ha habido poco tiempo o quizás la tensión que ha habido en mitad de la primera parte a Lucía Moya. No se alargará mucho más. Quizás dos o tres minutos. Bueno, pues... Ahí adelantado. Y... Final de la primera parte. Final de la primera parte. Nos vamos, como siempre digo, a probar al VAR los productos Monterriju. Y volvemos en 15 minutos. A Mayur Mayur, patada larga, que bota con dificultad. Es Lucía Díaz, quien decide meter una patada que queda corta en medio campo. Sale directamente. Bueno, pues... Lectura del partido de la primera parte. Yo creo, José Luis, que Maja Onda, que intentando imponer su pequeño ritmo de juego. Se ha encontrado con un bloque de delanteras potente. Ha sido capaz de aislar en algunos sitios débiles, como quizás Marta Pro, que algunas veces se quedaba un poco aislada en el combate. Lo han leído bien y estaba generando una presión defensiva muy, muy fuerte sobre Maja Onda, que no conseguía imponer ese ritmo de juego que le es realmente beneficioso. Pero ahora hay unos pequeños cambios de Maja Onda. Ha entrado... Sí que había uno de los cambios, que es Palacios, quien ha entrado, la jugadora número 22. Que, si no me equivoco, ha entrado por Marta Pro. Bueno, y Maja Onda, que tiene que corregir algunas cuestiones, como la defensa, para seguir frenando estas oleadas de ataque, no solamente la distribución y circulación de jugadoras. Decía que Marta Pro era la que se había ido al banquillo, pero no, Marta Pro sigue en el campo. Así que, bueno, iremos detectando quién es la jugadora que se ha quedado, que ha habido cambio. Y, bueno, pues Maja Onda, que decide lanzarse al juego. Ahí está Carmen Rodera, la internacional Carmen Rodera. Llegan bien los apoyos. Es que quedaba el balón ahí un poco suelto, pero está Silvia Hernández buscando y jugando en el eje profundo. Continúa avanzando Maja Onda. Llegan los apoyos. Marta Pro distribuye el balón. Es Marta Sallés, muy potente, rompiendo la cortina defensiva. Se encontraba en el uno contra uno con Lide Erbina jugando de zaguero. Infalibre en la defensa. Bueno, pues nos vamos al golpe de castigo. Lo señalaba Murillo ahí por jugar con las manos en el rack. Pero manteniendo. Bueno, pues... Se ha ido Alba Vives. Pues sí, es Alba Vives. Quien se ha ido al banquillo y ha entrado... Palacios. Con el 22, ¿no? Sí. Que siempre me conmigo con el nombre. Iba a decir Belén Palacios. Mientras siguen atendiendo a una jugadora lesionada en estos dos primeros minutos de partido. Bueno, pues aprovechamos en este parón para una vez más. Dar las gracias a los patrocinadores que nos permiten estar disputando con garantías y apoyando a las jugadoras en su vida deportiva. Aquí en Majada Onda. Y a todos aquellos que nos siguen por streaming. Por la aplicación de la Federación Española, un saludo a todas las aficiones, a las dos aficiones que hoy estamos viendo aquí en este buen partido. Que va a estar no definido seguramente hasta el final porque los dos equipos están mostrando una gran calidad de juego. Y después del golpe de castigo, como ha señalado Murillo antes, por jugar en las manos nos vamos a la touch. Bueno, pues como me comentaban desde la producción que estamos teniendo un buen seguimiento. Hoy aquí en el streaming y Lucía Díaz distribuyendo el balón con Marta Estellés. Ahora es Cueto. Tremendo el placaje de Orasau-Sambu, que seguimos en la misma dinámica. Son placajes muy fuertes, vienen construidos desde el interior y que hacen que hayan recuperado el balón. Pero el balón sigue dividido y Palacios no se va a quedar callada. Es una jugada de muchísimo combate. Y ahora es Lucía Díaz buscando una buena patada, jugando por detrás en las alas. Mucha calidad en el toque de las manos. Impresionante esta vez sí. Bruna Elías, que con gran habilidad con el pie ha conseguido, y templanza, llevarse el balón para esta estupenda jugada. José Luis, de Lucía Díaz, que ha jugado por detrás de la espalda de la defensa. Ha sido una jugada realmente rápida, como todas las jugadas de Majadahonda en este partido. El dominio está siendo mayoritariamente de Eibar, pero la realidad es que las buenas jugadas, la velocidad, la chispa, la está poniendo Majadahonda. Es lo que está marcando la diferencia por el momento a favor de las locales, es esa chispa en una serie de jugadas muy rápidas, como esta y como han sido las de los ensayos en la primera parte. Bueno, pues ahí Lucía muy inteligente, buscando la espalda de la defensa, con gran habilidad, y era Bruna Elías, quien amplía el marcador, 25-14. Y vamos a ver si Cristina López, ahora en silencio, aquí en el Valle del Acipes, consigue ampliar un marcador. Bueno, pues Lucía continúa, como nos decía José Luis antes, siendo la máxima notadora de la Liga Iberdrola, afinando el pie, en un buen estado de forma, que está mostrando la jugadora vallisoletana, ya con experiencia en la división de honor, procedente de la cantera del Quesos entre Pinares, y conocida como Cristina Brac. Saque largo de Amayo Urmayo, recibe Kimberlin Marcos, que se cae al suelo. Bueno, relanzamientos de juego, jugando en una zona peligrosa, y está atrevendo Mike Abruz nuevamente. Pero continúa Baja Onda, buscando alternancia de ataque de un lado a otro, peligrosos en todas las fases del campo. Una buena estructura ofensiva, sigue Kimberlin Marcos ganando metros, con fortaleza, cae al suelo, llegan los apoyos. Distribuye el balón Lucía Díaz, otra vez jugando con el pack de delanteras. Bueno, pues Baja Onda, distribuyendo el balón, ahora era Diana Guerrero. Sigue el balón vivo, como siempre muy vivo, buscando el interior. Continúa el eje profundo, ahí no ha logrado mantener la posesión. Parece que ha habido un avance, pero sigue la posesión de Diana Guerrero, avanzando. Sigue vivo el juego, muy vivo, no conectaba ahí ese pase desde el suelo, un poco forzado. Y nos vamos a la recuperación de Eibar. Se dispone Líder Vina para sacar. Bueno, pues Líder Vina no recibía bien el balón. Llegan los apoyos, gana tiempo Agueda Piz. Y nos vamos a... Bueno, pues el árbitro... Yo pensaba que lo iba a parar un poco antes, que se estaba convirtiendo en una situación de demasiada presión después de la ventaja. Y nos vamos a la van... Y nos vamos a la melé. A la melé por parte de Eibar. Bueno, los tres tiempos que señala Murillo. Introduce el balón Lucía Moya. Buena melé de Eibar, que se gira un poco, pero sigue la posesión. Un poco el pase de 9-10 y generando presión a Eibar. Y recuperación de Majadahonda. Pero estamos viendo más presión de Majadahonda en esta segunda parte. Creo que la defensa de Majadahonda en esta segunda parte está poniéndole más presión a Eibar. Y Majadahonda que necesitaba organizar esas pequeñas desescaladas defensivas que estaban teniendo en la primera parte. Y parece que le ha dado solidez defensiva. Palacios en el centro del campo. Una jugadora también experimentada. Con mucha fortaleza física. Bueno, pues Cueto muy activado y saliendo de 8. Jugando con Lucía Díaz. Se cuela, manteniendo la posesión. Espectacular Lucía. Por aquí no, por allí sí. Y se mete llegando el balón a 5 metros. Bueno, pues ahí quizás será tal la velocidad de juego que no había dado tiempo a las estructuras ofensivas a colocarse. Era Paula Hernández que recibía el balón hacia atrás. Pérdida de posesión. Líder Vina que achicará agua lanzando el balón al exterior. El balón queda dentro. Ojo, Claudia Pérez que no recibe el balón ahora. Y nos vamos a la touch. Y entre tanto podemos comentar el resultado final del partido de las Cocos y con Cisneros. Fue 24-7, ¿no? Con tres ensayos para las Cocos y un ensayo para Cisneros. Con lo cual cuatro puntos para las Cocos que se ponen con 30 puntos en la clasificación. Por lo tanto, si Majadahonda quiere mantener la primera posición, tiene que ganar hoy. Bueno, saque Doja Benzalisman. Es Silvia Hernández. Una torreta complicada y realmente fuerte para conseguir el balón y quitárselo defensivamente al equipo contrario. Vienen los apoyos. Lucía Díaz ahora intentando colarse Claudia Pérez en esas oleadas de ataques constantes que Majadahonda genera al equipo rival. Ahora es Cristina Cueto que hoy jugando de número 8, muy activa durante todo el partido. Lucía cambiando la dirección del juego. Sigue el juego profundo. Hay una van con posibilidad de golpe casigo. Sigue avanzando Majadahonda. No logra conectar ahí en estos escasos metros finales. Nos vamos a ir al Avan, pero Murillo dice que retrocedemos a la ventaja porque no había sido de Avan, sino de golpe casigo. Majadahonda que quiere seguir una y otra vez. Imponiendo velocidad. Ahora es Kimberly Marcos. El balón no cae al suelo. Hace un stop. Va a decir algo. Murillo llama a la jugadora. Bueno, pues parece ser. Amarillo, ¿no? Pues bien por antijuego o bien por faltas reiteradas que también puede ser. Ha sido una falta. En una zona muy peligrosa en la que Majadahonda está avanzando, con lo cual el casiga con... Tarjeta amarilla. 27 minutos de la primera parte. La jugadora número 2. 11 minutos. Roja, Besnayman. A la calle. Hasta el 10 minutos 21. Jugará con 14 minutos Seibar. Y se preparan dos cambios en Majadahonda. Bueno, pues Jesús Delgado que saca más artillería pesada con dos jugadoras que van a ser Vico Gorratuchategui y Macarena del Valle. Y hay otra más que es Jadkar Duat. Bueno, pues veremos a ver. La verdad es que la profundidad de Banquillo puede marcar las diferencias en este partido. Y ahí está Lucía. Ahora... Hay ventaja. Las jugadoras de Eibar se han soltado de la melee. Aún así no logra conectar. Palacios entrando ahí a velocidad. Nos vamos al nuevo golpe de castigo. Pero es lo que había que hacer. Había que jugársela. Está Majadahonda en ventaja. Había que jugar, sí. Bueno, pues Majadahonda que vuelve a verse fuerte en melee. Que decide mantener su opción de juego. En el golpe de castigo recordemos a los espectadores que pueden elegir tener distintas opciones. Jugarla, ir a touch o en melee. Y en este caso pues han decidido melee. Pues se preparan hasta cuatro cambios en el conjunto majariego. Bueno, pues introducción. Majadahonda que va a intentar llegar. Ya está dando ventaja. Nueva falta por levantarse. Lo está señalando. Pero Majadahonda sigue avanzando. Bien, Cristina Cueto jugando en el exterior. Y es Lucía Díaz. A placer que marca un nuevo ensayo para el conjunto majariego. Bueno, pues mucha fe. Que parecía que las meleces estaban igualadas. Y aún así Majadahonda sigue confiando mucho en esta fase del juego. Se empiezan a decantar a favor de Majadahonda. Los minutos pasan. La condición física también. Una expulsada de Eibar. Se le pone un poco el partido. Cuesta arriba. Y encima llega la artillería majariega en el banquillo. Bueno, pues Cristina López. Vamos a patada complicada en el exterior. Para sumar dos puntos más en el marcador. Bueno, pues patada que no entras. A ver, sí que ha quedado un poco más corta. Pero 32-14 a favor de las locales. Antes has comentado el tema de la forma física. Yo creo que es una de las áreas donde el nuevo entrenador está poniendo más énfasis. En la forma física del equipo. Yo creo que trabaja mucho durante la semana. Lo trabaja antes de los partidos. Lo trabaja incluso después de los partidos. ¿No te parece, Rodrigo? Sin duda alguna. Y desde luego el gran volumen de juego que está mostrando esta temporada. El equipo majariego exige sin lugar a duda. Pues jugadoras que sean capaces de moverse por el campo. Con la soltura que lo vienen haciendo. Y cómo lo exigen. Pues empiezan los cambios. Silvia Hernández Doaqueros sale. Entra. Bueno, hay varios cambios. No es directamente ahí. Es Isabel Romón. La cuarta jugadora que faltaba. Que se irá a la banda. Vico Gorrachategui. Que entra por Raquel Santiago. Jad Cartuat. Que entra por Marta Pro. Y Macarena del Valle. Que ya sí que me he perdido por Abril Martín. Pues con eso hoy son cuatro jugadoras muy potentes. Normalmente titulares del equipo. Que pueden ya marcar esa diferencia de la que estamos hablando. En estos minutos. Y ahí está. Vico Gorrachategui. En su primer balón. Decide hacer el contrapié. En este especial momento de forma en la que se encuentra Vico Gorrachategui. En esta temporada. Y vuelven las soleadas más jariegas. Ahora jugando con Jad Cartuat. Y la alegría de juego aquí en el Valle. El arciprese. Patada. No sabría cómo catalogarla ahí necesaria realmente. Porque estaban ahí imprimiendo ritmo de juego. Y viene la posesión. Pues mira. Antes lo decía. Es Cristina Cueto. Que ante un error de la patada ha decidido coger el balón. Y decir. Saber jugar. A lo que sabe jugar Cristina Cueto. Y ahora moviendo Jad Cartuat. Buscando el espacio del intervalo. Bueno. Pues parece que hay un... Ha caído un poco mal. Es la propia Jad Cartuat. Las jugadoras han avisado. Y esperemos que no sea nada. Pero ha caído mal la jugada. De la cantera del liceo francés. Jad Cartuat. Y ahora están asistiendo las. Una pena. Porque el ritmo de partido que habían imprimido. Las jugadoras que acaban de entrar del banquillo. Entre ellas. Ella que no lleva ni un minuto de juego. Pues... Pues está siendo realmente favorable al conjunto Majarigo. Y al juego. Vamos a ver la asistencia. Y bueno. Minuto parado. 17 minutos de la segunda parte. 32-14 para el equipo local. Y Eibar que necesita recomponer un poco. Ganar un poco de tiempo también. Para que entre la jugadora expulsada. Y equilibrar el... El partido. Que como bien sabemos Eibar no... No rinde absolutamente en nada. Y estarán disputando hasta los últimos minutos. Este interesante duelo que estamos viendo aquí en el Valle del Arcipreste. Sale la camilla, Rodrigo. Esperemos que no sea nada importante. Pues una curiosidad, Rodrigo. Hay ahora en el campo dos ex de Hortaleza. En el equipo Majariego, ¿no? Dos jugadoras del conjunto de la cantera de Hortaleza. Que si no me equivoco son Cristina Cueto y Macarena del Valle, ¿no? No, Isabel Romón. Isabel Romón. Ya son tres. No, bueno. Macarena nunca llegó a jugar con Hortaleza. Ah. Fue fundadora del equipo, pero no jugadora. No llegó a jugar. Siempre ha jugado con Majadahonda. Y como siempre, yo creo que siempre es bueno recordar de dónde vienen los equipos y de dónde se forman las jugadoras y todos los jugadores. Y reconocer las canteras de trabajo que en España son muy buenas, muy ricas. Y que van formando jugadores para poder ver el espectáculo que estamos viendo aquí en Majadahonda. Bueno, pues tiempo detenido. Mientras atienden a Yad Carduad, que esperemos que sea simplemente un golpe, que por precaución se esté atendiendo para movilizar a la jugadora. Ahí ya estamos viendo cómo se mueve. Bueno, y como siempre, pues una vez más darás las gracias a los patrocinadores. Silicius, Tiendas Entre Sueños, Trablois, Inmobiliarias Encuentro, Altum GoFit, Universidad Alfonso X el Sabio. Y por supuesto al Ayuntamiento de Majadahonda, que año tras año siguen apoyando el deporte. Y concretamente a las Rinas, aquí, en Majadahonda. Bueno, pues parece que evoluciona positivamente Yad. Aunque todas las precauciones evidentemente se van a tomar. Ahí está bien atendida por las jugadoras. Y va a ser retirada en camilla, mientras las jugadoras... Van calentando para no mantenerse en frío. Has comentado, Rodrigo, el patrocinio del Ayuntamiento de Majadahonda. La realidad es que este año el campo está en bastantes buenas condiciones para la época del año en que nos encontramos, ¿no? Pues efectivamente hay grandes esfuerzos por parte del Ayuntamiento por mantener el campo en buenas condiciones, que llegue como en mejores condiciones que las llegó a final de la temporada pasada, a final. Y gran esfuerzo por parte también del club de poder jugar en otros campos y de mantenerlo durante los calentamientos, durante los entrenamientos, en el mejor estado posible, pero no es fácil. Los campos de hierba natural en España siempre son difíciles. Temperaturas frías en invierno. Poca lluvia. Poca lluvia durante el verano. Pero bueno, disfrutamos aquí de uno de los mejores campos de hierba natural que hay en toda la comunidad de Madrid. Pero bueno, yo quiero agradecerle a todos los grandes recursos de la comunidad de Madrid. Pero bueno, yo quiero agradecerle a todos los alimentos aquí de la comunidad de Madrid. ¿Vale? Gracias. Gracias. Y aplaudida también por las jugadoras de Eibar. Siempre con deportividad. Y nos vamos a ir al reinicio de juego. Que comenzará en la melé. Recordemos 17. Vemos ahí el marcador. Minutos de la segunda parte. Maja Onda 32. Eibar 14. Bueno, pues nueva melé. No sé si ha habido algún cambio. No hay ningún cambio. ¿No hay jugadores disponibles? Habrá hecho... No he quedado. ¿Qué da Luisa Pérez, entonces? Bueno, pues de momento Jesús Delgado no mueve el banquillo. Y nos vamos a ir a la melé. Retomamos el partido. Murillo hace algunas indicaciones. Algunos pequeños ajustes. Vamos a ver qué es las dudas que hay para continuar este encuentro. Encuentro aquí, en Madrid, en el Valle del Arcipreste. Bueno, pues como siempre, la atención médica es necesaria. Seguramente, pues Murillo lo que está haciendo es asegurarse de que hay servicio médico en el campo para que no tenga que marcharse y poder continuar este partido aquí. Probablemente el médico ha ido con la ambulancia y se está buscando otro médico. Gracias. 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 Me temo que puede ser eso. Si el médico se ha ido con la ambulancia, se está buscando otro médico. Bueno, pues el partido tiene pinta que se va a detener hasta que pueda haber una asistencia médica. Ahí hay un segundo médico, pero evidentemente las jugadoras que van a seguir calentando mientras se soluciona ese impas. Bueno, pues vamos a paralizar el streaming. Para los familiares de Yad Catuart me decían que ya cuando estaba saliendo ha tenido un pequeño golpe, pero que ya estaba consciente perfectamente. Pero por motivos de seguridad se va al hospital. Y mientras hay el ajuste de la asistencia médica, pues pararemos el streaming hasta que retomemos el partido. Y en este momento pues volveremos rápidamente. La misión continuará, pero paramos el audio. Volvemos en unos instantes. Gracias. 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 Bueno, pues solucionado los problemas con el servicio médico y ha atendido a Yad Catuart. que le deseamos la mejor recuperación posible. Nos volvemos al partido y a donde debía haberse reiniciado con esa... Y Majadahonda jugando con 14. Entiendo, si me enseñáis los cambios de primera línea, probablemente hayan hecho los cinco cambios de primera línea, con lo cual no puedo hacer el último. Pero os está reservando, vamos a ver. Bueno, pues... Sí, es verdad, que además el Luisa es primera línea. Bueno, pues venga, retomamos bien la retransmisión. Ese pase de Lucía a Díaz un tanto adelantado. Y momentos de parón, a ver si las jugadoras vuelven a meterse en el juego después de ese gran parón de tiempo, que con el tiempo que está haciendo ahora de frío, no es fácil recuperar las sensaciones del juego. Nos vamos a la melee. Será Lucía Moya, quien introduzca. Esta vez Majadahonda jugando con 14 en el campo. Y a puntito de entrar la jugadora expulsada. Son 14 contra 14. Ahora es Lucía. Ahí está Isabel Romón descargando. Y Bruna Lías, que se mete bajo palos nuevamente para ampliar el marcador y seguir con la dinámica que parecía que se había instaurado antes de ese parón de juego. Bueno, José Luis, pues parece que Majadahonda ya muy enchufado, que quizás Seibar ha podido bajar un poquito los brazos. Todavía con su jugadora, si no me equivoco, expulsada. Deben quedar un minuto. Fue expulsada temporalmente en el minuto 11, con lo cual efectivamente le queda un minuto 2. Lo que también se está viendo es que ahora la melee de Majadahonda ha dado otro pasito más para adelante en comparación con la de Eibar. Vamos a ver si cuando se reincorpore la jugadora expulsada de Eibar se vuelven a equilibrar las cosas. Pero en este momento la melee de Majadahonda ha dado un paso más adelante. Bueno, pues Cristina Cueto, que tratará de ampliar más en el marcador. Ya cerca de 40 puntos. Cristina López. Cristina López. ¿Qué es lo que he dicho? Cueto. Cristina Cueto. Cristina López. Adelante en el marcador. 39-14 a los 20 minutos de partido en el Valle del Arciprese. Cueto está haciendo muchas cosas bien y hoy está jugando de 8. No es la posición habitual de ella. Juega de tercera habitualmente, pero no de 8. La verdad es que lo está haciendo bastante bien hoy en esa posición, pero no creo que esté pateando también. Aunque la hemos visto, ¿eh? La hemos visto patear también. Pero es verdad que hace trocas. Pues bueno, pues definitivamente hace un cambio. La hemos visto patear en juego. Sí, señor. Hace un cambio Majadahonda de primeras líneas. Ha salido Paula Hernández y Enta Ludia. Pues bueno, hoy Bruna Elías, espectacular. Y vamos a ver este duelo. No falla. Líder Vina no falla en el uno contra uno. Espectacular. Y bueno, ahí está Vico Corchardegui descargando al exterior, buscando a Luisa Pérez. Llegan los apoyos. Recuperación de balón. Buena recuperación de Johanna Murray. Bueno, dificultades para conservar el balón. Eibar, que decide hacer un relanzamiento más en fase de juego. Bueno, pues Macarena del Valle, que decía yo aquí no he hecho nada. Le ha levantado las manos diciendo a ver si no me pillan. Pero la han cazado. Metiendo las manos en el rack. Y Murillo decreta golpe de castigo. Y será el líder Vina. Quien manda el balón a Tuts. Ya ha entrado la jugadora expulsada temporalmente. Por parte de Ibar. Bueno, pues se igualan. No, no se igualan. Porque Majadonda sigue jugando con 14 jugadoras. Y jugará ya con 14 jugadoras hasta final del partido. Hay rotación de jugadoras. Se va definitivamente del campo. Lucía Moya, que arrastraba un golpe en la cabeza. De donde veía ser una pequeña brecha desde el principio del partido. Y se va al exterior. Lea. Eche Barrieta. Bueno, pues saque ineficaz. Nos vamos a lavar. Y Majadonda, que querrámele. Pues sí. Imagino que querrámele con el control que está mostrando en las últimas. Pero vamos a ver si ahora la recuperación de la número 2 por parte de Ibar. Vuelve a cambiar e igualar la situación. Bueno, pues antes lo decías. Macanera del Valle que han dado entrada ahí en la primera línea. Dando la solvencia que suele mostrar siempre. Esa gran jugadora. Y efectivamente, Mele. Sólida de Majadonda. Vico Gorrochategui, que se lanza al ataque. Buscando conectar en el centro del campo. Ahí está Romón, que mete la sexta. Busca un pase interior para Vico Gorrochategui. Y un nuevo pase en una jugada muy bonita que culmina Carmen Rodera. Y otra de las grandes virtudes de este equipo es la continuidad. En cuanto rompen la cortina defensiva, la primera cortina defensiva. La gran continuidad que tienen en esos pases peligrosísimos. Que continúan ampliando el marcador. La verdad es que ha sido una jugada muy bonita, además de rápida. Habíamos visto hasta ahora mucha rapidez en las acciones de Majadahonda. Pero en esta ocasión, además, hemos visto mucha rapidez en el pase del balón. Bueno, pues, Carmen Rodera, que amplía el marcador. Son 44 puntos. Para Majadahonda se dice pronto. Quedando todavía 15 minutos para disfrutarse el partido. Bueno, pues, Cristina que mide el viento, se prepara para ejecutar. Y dan el palo. Y no sube ningún punto al marcador en estos 24 minutos que llevamos. Majadahonda, 44. Eibar, 14. Bueno, pues, a Mayor Mayu, que volverá a sacar de centro. Hasta ahora siempre largo. Como sucede ahora mismo, el balón bota con dificultades. Lo recibe Romón. Romón que mete una patada que se queda dentro del campo. Ahí está a Mayor Mayu. Perdón. Líder Vina, que descarga el balón sobre Aguedapís. Llegan los apoyos. Y a Mayor Mayu, que está ahora ejerciendo el puesto de Medio Mele, distribuyendo el balón de un lado a otro. ¡Se cuela por dentro! Muy buena jugada de Mayor Mayu, que continúa avanzando. Ahora buscaba sus apoyos, comprando algo de tiempo para que llegaran cerquita. No se resuelve bien el balón. Tardaron un poco en llegar. Y Mele para Majadahonda. Y Mele para Majadahonda. Bueno, pues ahí hemos visto un fallo defensivo de Majadahonda. Se ha colado con facilidad a Mayor Mayu. Pero la velocidad. Y aún así, que iba buscando sus compañeras de apoyo, no llegaban. Y al final se quedaba un poco ahí colgada. Bueno, pues nueva Mele para Majadahonda. Patada larga, muy acertada. Y Claudia, desafío de velocidad entre Claudia y Lidervina. Lidervina gana unas pocas ventajas. Llega fuerte, pero llegan los apoyos majariegos. Viene la lucha ahí en el contacto. Se estabiliza todo. Defensa bien organizada del conjunto majariego. Ahora ya sufriendo el efecto físico, el desafío físico que está proponiendo ese ritmo de juego tan elevado que estamos viendo aquí en el Valle del Arciprese. Patada larga, ineficaz. No volvemos a la ventaja. Bueno, la patada estaba jugándolo con ventaja. Aún así, Eibar, que decide jugar rápido a Mayor Mayu. Prácticamente relanzando a su equipo, ganando metros por sí sola. Y haciendo jugar a su equipo, dándole ventaja. Muy bien parados ahora la defensa. La potente Maika Buster esta vez sí ha sido detenida por las majariegas. A Mayor Mayu distribuyendo el balón. Ahí está Aider Olarreta. Gana un poco de metros. Otra estructura ofensiva. Con la jugadora recién entrada, Islam Chaknrane. Ahora era Leire Muñoz. Sigue las estructuras defensivas. Sigue la posesión. Acumulando fases de juego Eibar en estos minutos finales del partido. Bueno, pues ahora sigue el combate. Bueno, pues el árbitro decide que no hay ventaja. No sé exactamente qué habrá pasado ahí, pero nos vamos al golpe de castigo. Que entendemos que es por fuera de juego. Ahora lo señalizará. Bueno, pues a Mayor Mayu. Que buscando a Maika Bruce. Sigue poniendo a su equipo poquito a poquito. Ganando metros para no decir la última palabra. Y demostrar que Eibar es uno de los equipos que opta por meterse dentro de los play-offs. Y ser uno de los equipos competitivos para el título de la Liga Iberdrola División de Honor Femenina. Y así sigue avanzando poco a poco, metro a metro. Esta vez sí, parada por Majada Onda. Recupera la posesión de balón. Distribuye al exterior. Se cuela Luisa Pérez. Llegan los apoyos. Carmen Rodera. Cristina Cueto. Alternando posiciones dentro del campo. Vico Corrochategui que lo lleva un poco largo. Pero no pasa nada. Porque ahí está hoy muy acertada en el juego al pie. Lucía Díaz. Con mucha fe recupera el balón. Macarena al Valle. Descarga sobre Rodera. Y será Luisa Pérez. Bueno, pues no ha habido ensayo. Buen placaje. Una nueva jugada bonita y rápida por parte de Majada Onda. Pues continúa Majada Onda volcada a los ensayos. A puntito. Me contaba Uke que el resultado, bueno, Neibar fue distinto, ¿no? El planteamiento del partido y los resultados cambiaron un poco. 40-38 para las armeras. Sí, sí. Y casi se le da la vuelta. Luego no hay que fiarse hasta el final. Pues efectivamente, se dio un vuelco al resultado allí en Eibar. Y ojo, que son dos equipos de gran calidad los que estamos viendo ya aquí en el Valle de Cipeste. Todo es posible y exige concentración por parte del equipo. Nos vamos al golpe de Casigo. Majada Onda Sintes. Una vez más bien la melena de Majada Onda. Bueno, pues Vico Corrochategui no entraba. Descarga el balón al exterior. Se va a ir Bruna. Vuelve a meterse para adentro. No ha confiado en su velocidad. Es verdad que la tenían bien cubierto los interiores y que la presión estaba siendo fuerte. Nos vamos al golpe de Casigo. Y se ha resbalado. Bueno, pues Majada Onda que quiere y sigue una y otra vez intentándolo y nos vamos a la pan. Bueno. ¿Ostrucción por parte de Majada Onda? Me temo que sí. Efectivamente. Sí, ha habilitado una pantalla un tanto extraña, pero no deja ser pantalla. Nos vamos al golpe de Castillo. Será líder Vina con este tiempo de prolongación. A ver si aguanta bien la luz aquí en el Valle de Cipeste. Quedando nueve minutos de partido. A típica decisión de Majada Onda jugar ese balón rápido. Habitualmente en esas situaciones suele confiar mucho en su melé para empujar hasta adentro. Y efectivamente una melé dominante en las últimas jugadas. Pero volcados al juego con prácticamente 30 puntos arriba en el marcador. Majada ha decidido jugar rápido y sigue la posesión para el equipo visitante. Ahora distribuyendo el juego. Líder Vina vuelve a meter una patada larga. Es Cristina López. Bueno, no se acaba ese balón rápido. Nos vamos a ir a touch. Era Macarena del Valle. Bueno, se acaba rápido pero no ha ido al centro. Nos vamos... Pues Eibar que decidirá ir al lateral de touch. Entiendo. Ahí hay un pequeño debate. Qué es lo que hacen. Qué es lo mejor para ellas. Pero confía más en su lateral de touch. Que en su melé. Bueno, pues vamos a entrar en los seis últimos minutos de partido. Se la doja. Veis Alemán que lanza el balón al exterior. Va muy larga. Es bien recibida por Islam Chagnane. Recupera la posición. Lucía Díaz clavando el pie de manera milimétrica. Llega a los apoyos. Buen placaje que recibe Agueda Piz por parte de Claudia López. Nos vamos al golpe de castigo. Y como bien se le dañará Murillo. Golpe de castigo por utilizar las manos en el punto de encuentro. Y recordemos a los espectadores que cada vez que se produce un placaje y hay un rack. Los jugadores, cuando hay un rack, no se puede utilizar las manos. Solamente tienen derecho a la conquista estando de pie y en dirección al campo de juego. Ahí era Cristina López salvando el balón. Díaz repartiendo el balón al exterior. Carmen Rodera buscando el espacio abierto. Parece que una de las jugadoras lo ha tocado llevando el balón hacia atrás. La potente Maika Bruce sigue adelantando, ganando metros. Estructura ofensiva. Islam Chakrade. Y Eibar que pese a querer jugar, hay una voluntad muy grande de no querer parar el partido, de querer seguir jugando, planteando opciones. No logra darle esa continuidad, pero nos vamos al golpe de castigo y sigue la posesión. Para las vascas. Será Isleire Muñoz, quien reiniciará el juego, lanzándose y buscando la conexión con Doha Pesnayman. Nueva estructura ofensiva. Fuerte a Leucid. Avanzan las jugadoras de Eibar. Ahora jugando por la espalda con Lider Vina, que distribuye el balón lejísimos, buscando el espacio abierto. Y transformando el juego, pero no logra la buena conexión entre las jugadoras que están jugando en el exterior. Y es Majadonda quien se hace con la posesión del balón. Ahora momentos un tanto de descontrol. Muy fuerte. Otra vez Alejandra Zid. Que siempre, siempre que pilla el balón avanza ganando metros. Continúa la posesión de Eibar, Leire Muñoz. Se queda el balón bloqueado arriba. Vamos a ver cómo se resuelve. Está pitando ventaja. Murillo. Esto huele a puntos. Y ahora... Era Lider Vina. Bueno, pues nos vamos al golpe de castigo. Y nos vamos a la ventaja. Ahí lo señala bien el árbitro. Es golpe de castigo. Les pide que se pongan a 10 metros. Sigue jugando con ritmo a Mayur Mayo. Que se va a ir al exterior. A Mayur Mayo. Y el niño persiguiéndolo. Ensayo de Mayo. Que debía ya durante varios minutos de partido. Lanzando a su equipo. Exigiendo ese ensayo personal. Y al final lo ha conseguido. Trasladando a todo su equipo con fortaleza. Y con iniciativa para cortar distancias. Porque Eibar tiene todavía que decir en este partido. Para cortar distancias. Y por qué no. Conseguir su cuarto ensayo. Que harían conseguir el punto bonus. La verdad es que va en contra del ADN de bajada onda. Pero estos últimos minutos. Deberían ser los minutos de contención de global. Para dejar pasar el tiempo. Jugando con 14 jugadoras. La diferencia es más que suficiente. Pero esto no se puede convertir en un corre calles. Pues así está siendo al final. Con beneficio por parte de Eibar. Que a corta distancias en el marcador. En estos últimos dos minutos. De esta jornada. La última. Antes de las navidades. Y bueno. Patada larga. Patada larga. Y muy buena. Solo quedan dos minutos. A ver qué ofrece bajada onda. En estos dos minutos. No sé. No sé. Bueno. Pues última. Instantes. De la segunda parte. Será Lucía Díaz. Que realice el saque de centro. Decide sacar la larga. El balón. Bota. Líder Bina. Que no se complicará mucho la vida. Decide el balón. El exterior. y nos vamos a ir a a lo mejor quizás la última touch del partido bueno bueno, nos vamos a la touch Macarena del Valle esta vez es lanzando la segunda correta, es Carmen Rodera con solvencia y poderío que conquista esa touch avanzando metros, Cristina Cueto llegan los apoyos sigue avanzando Majada Onda que va a intentar buscar el último ensayo de la segunda parte Romón se hace fuerte, ahora distribuyendo el balón exterior, otro balón que no logra conectar, vamos retrocediendo ahí llegaba Diana Guerrero para asegurar el balón y nos vamos al golpe de castigo y como decíamos Eibar no va a parar hasta buscar un nuevo ensayo en el marcador en estos últimos instantes del partido y ahora sí, pues bueno, ha llegado bien la conquista era Palacios quien realmente recuperaba ese balón jugando muy bien en el suelo bueno, vamos a ir a la touch eso significa que no está acabado todavía el partido que el señor colegiado prolongará un poco más después de de los parones que se han realizado después de las interrupciones y por la lesión pero tampoco puede quedar mucho no quedará mucho probablemente sea esta sí que sí la última touch de partido ahora balón que que es disputado vamos a la van vamos a ver Murillo y decretamos una mele más todavía una oportunidad más para el equipo Majariego bueno, pues José Luis esa sí que tiene pinta de ser la última mele de partido gran esfuerzo por parte de ambos conjuntos un buen partido como hemos visto aquí en el Valle del Arcipreste con voluntad de juego con volumen de juego una pena la lesión de Jack Carduat pero nos vamos a las últimas fases que no se va a parar de jugar y de tener alternativas hasta los últimos instantes y último segundo de partido ahí está Cristina Cueto ahora buscando el intervalo con Rodera Rocío Rodera ahora sí que es su hermana Carmen Rodera conectando con Rocío Rodera ahí se mete como un cuchillo sin parar Bruna Elías realizando un buen partido y esa vez no ha logrado conectar ahí el segundo pase y sigue la posesión para Ibar que va a buscar el ensayo sin cesar hasta el último segundo bueno pues minutos ya de pequeño descontrol no estamos teniendo la emoción del último partido que jugaron son estos dos equipos aquí en el valle del arcipreste las semifinales de los play-offs del año pasado que se resolvieron en la última jugada pero sí que estamos viendo un juego entretenido al menos bueno pues sigue relanzándose ahí Palacios busca el ensayo con fortaleza y nos vamos a ir Majaonda lo consigue bueno pues buena por lo menos gran disposición al juego de las jugadoras de ambos conjuntos y Majaonda que superará cincuenta en la puntuación en esta segunda parte y ya con el partido finalizado en los pies de Chris está el conseguir los cincuenta o quien va no va va a patear Vico Vico Gorrochategui ¿Quién va a patear? Sí pues Vico Gorrochategui Bueno pues que no consigue ampliar y se ha acabado Pues bueno Majaonda 49 Eibar 21 buen espectáculo que hemos vivido aquí en Majaonda deseamos todas las buenas recuperaciones y que no sea mucho la lesión que ha tenido Jad Carduad un fuerte abrazo a ella en esos minutos que ha jugado y José Luis nos vamos buen espectáculo que hemos vivido aquí hoy muchas gracias por los frontalistas Muchas gracias por haberme invitado a acompañarte en esta ocasión Muchas gracias Uke Gracias a todos los que han seguido la retransmisión desde España y desde cualquier parte del mundo que hemos visto algunos incluyendo Nueva Zelanda ¿no? Es de Nueva Zelanda incluido y nos vemos el año que viene así que felices fiestas de parte de Uke Productions Gracias. 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 Gracias.